Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones Del lado del lanzador Se impulsa Y hay un batazo largo largo con todo el jardín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolillo en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol Alfred Álvarez y su podcast Con las bases llenas Familia béisbolera de Con las bases llenas A lo largo de estos dos años de vida de nuestra compañía Hemos tenido grandes figuras del mundo de las bolas y los strikes Salones de la fama, novato sensación También hemos tenido figuras del mundo de la narración deportiva Y hoy estamos trayendo uno de los pioneros de la televisión deportiva hispana Ganador de muchos premios como Glad Hispanic, Sunco's Emmys, entre muchos Nuestro invitado de hoy ha hecho historia Muchas veces siendo el primer presentador de una transmisión olímpica en español Para los medios de Estados Unidos en Atenas 2004 Narró el primer partido de la NBA en España en 2002 Y el primer juego de NFL en 2010 en nuestro idioma En su voz hemos escuchado Super Bowls, finales colegiales, peleas históricas de boxeo, copas mundiales de fútbol y mucho más No tendría fin esta presentación Por los muchos logros de este amigo al que hoy recibimos con muchísimo cariño Queridos amigos, con nosotros está Jessy Lozada Jessy, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alfred? ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigos y amigas? La verdad, muy contento de poder tener unos ratos para compartir contigo Gracias, gracias Jessy La verdad es que, bueno, para mí es un honor Sobre todo para alguien como yo Que estoy empezando también en este medio Que ahora mismo es Narro Fútbol Americano Colegial Que sé que es algo que usted también hizo Narro Béisbol Y de verdad, bueno, de tener a usted aquí en nuestro micrófono Empezando por mí es de verdad un privilegio Es algo de verdad fantástico Yo quería empezar, Jessy, por preguntarle Cuando Jessy Lozada era un niño ¿Soñaba en algún momento con estar frente a un micrófono o a una cámara de televisión? Bueno, en realidad no Y particularmente porque mi papá pues era periodista deportivo Pero en realidad no En esos días no había televisión en español Y yo la verdad Hasta había pensado hacer otras cosas quizá en la vida Pero no necesariamente el periodismo Ni estar al frente de las cámaras Pero cuando llegó esa oportunidad Que vino al principio de la televisión Cuando yo vivía en Miami, Florida Pues lo acaparé A pesar de que era muy jovencito Era muy jovencito Y me ayudó mucho mi papá Y también mi mamá Para poder abrir mi carrera Esos primeros años Que Jessy Lozada arrancó En lo que fueron los programas Ya usted lo decía En la televisión El mundo de la televisión Y sobre todo el deporte En cuanto a lo que era Para los hispanos en Estados Unidos Era muy diferente A lo que vemos hoy en día ¿Nos puede contar un poquito Esos primeros años Cómo eran esos programas deportivos? Bueno imagínate Básicamente la televisión En la Florida En español Había solamente un canal Y no era de tiempo completo Básicamente era Parte en inglés Tenía programación en inglés Durante el día Y después por la noche Tenía programación en español Así que era Era muy básico Lo que se hacía Eran pocos Los que trabajaban En ese ámbito En ese momento Y era entretenido Porque la verdad Para mí me dio la oportunidad Porque mi papá Estaba trabajando En ese tiempo Como comentarista deportivo Al aire Me dio la oportunidad A mí De aprender Lo que es la televisión Desde lo más básico Hasta salir al aire Y Todos los diferentes aspectos ¿No? Aprendí a filmar En esa época Te imaginas Se usaban Para las Las informaciones Y entrevistas En películas Era película Lo que se utiliza Cámaras de película O sea Aprendí eso Aprendí como desarrollar Esas películas Como Ser el proceso Para que Convertirlo ¿No? De negativo A positivo Ponerlo al aire Editar En fin Todo eso Lo aprendí Y la verdad Me ayudó muchísimo Cuando ya empecé A salir al aire Que tenía La primera vez Que salí al aire Tenía 16 años Increíblemente Bastante Bastante Pero como le digo También Con mucha ayuda De mi familia Y De mi papá Que Entonces Más adelante Tuve la oportunidad De reemplazarlo A él Cuando él Se retiró Así que Fue una época Muy bonita Yo la disfruté Mucho Fue algo especial Usted Usted habla Se ve Con mucho cariño Mucho orgullo De sus padres Que orgullosamente Son cubanos Yo también soy cubano Y por supuesto Por eso el orgullo Quizás es doble De tenerlo aquí Con nosotros Su Le quería preguntar Un poquito sobre Ya usted habla De la figura De sus padres ¿Su papá Trabajó en la televisión En Cuba? Sí Trabajaba en CMQ Y también era Narrador de béisbol Y comentarista También hacía Boxeo En fin Escribía de muchas cosas En En Periódicos Y revistas Y también Trabajó En En la televisión Pero claro Cuando La familia Se trasladó Aquí a Estados Unidos No había Televisión Española Y no lo hubo Por muchos años ¿No? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento? ¿En qué momento ese En el que? Porque bueno Llegó muy joven 16 años Pero Existió un momento En el que usted dijo Esto es mi sueño O sea Estar aquí En la televisión Ser un Narrador deportivo De radio y televisión Hacer Deportes en televisión Este es mi sueño Sí Yo creo que ya Después que empecé Al principio Pues no No Yo Tanto no me interesaba Pero Cuando aprendí Fui aprendiendo La base De lo que es La televisión Y cómo se Lograban las cosas Cómo se hacían Las entrevistas Cómo se editaban Las cosas Para sacarlas al aire El trabajo De cámaras La producción El escribir Todo eso Todo eso fue Lo que me fue Agarrando mucho La atención Y me gustaba Mucho Y ahí fue Cuando me di cuenta Que eso era Lo que yo quería hacer También En el futuro Y entonces Vino la oportunidad También de salir Desde el aire Que fue Verdaderamente Lo que Comenzó Mi carrera ¿Alguna vez Usted pensó Por ejemplo En abandonar Sus sueños Sus metas Por alguna dificultad Que encontró Durante el camino Siempre hay muchas Piedras en el camino ¿Existió ese momento En el que Jesse Lozada Pensó Abandonar Todo esto? No La verdad que no 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 Tuve esa experiencia Desde temprano Tuve muchas Oportunidades ¿No? Con el Canal 23 De Miami Que fue Donde empecé A trabajar yo Pero no era Todavía Parte de lo que Es Univision Y entonces Más adelante Se convirtió En afiliada Bueno Y propiedad De la cadena Univision Que en aquel entonces Se llamaba S&N Spanish International Network Así en inglés Pero Y después se convirtió Más adelante En Univision Pero estuve unos años Ahí trabajando Cuando era Virtual adolescente Y Casi como a los 19 años Un poco antes de cumplir Los 20 Me transfirieron A A California A Los Ángeles Ode trabajé Por muchos años En 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 diferentes Programas Que ya En esa época Estaban Se comenzaron A hacer Programas Deportivos Incluso me tocó Hacer el primer Programa deportivo Que hizo la cadena Y Y como te digo Fue Verdignoso Todo lo que sucedió Rápido Y Tuve muchos años Mucha estabilidad Ahí en Univision Después pasé A Telemundo Ode también Estuve como Aproximadamente Como 16 años Así que Básicamente Con eso Llené La mayor parte De mi carrera Y ahora estoy Con Fox Sports Donde estoy Verdaderamente Muy contento Porque Pude regresar Aquí a California Donde como te dije Viví también Muchísimos años Ahí en Telemundo Por supuesto Todos nos recordamos De aquellos titulares Telemundo Boxeo Telemundo Que Fíjese Que le voy a decir Un poco Una parte personal En el año 1997 Mi papá Creo me hizo El regalo más grande Que me pudo haber hecho En la vida Que fue Poder tener Una televisión Satelital En Cuba Imagínese Eso era una cosa Súper ilegal Para el gobierno Cubano Y teníamos Todos los canales Todos los canales De los Estados Unidos Y ahí fue Donde por primera vez Yo conocí A través De la televisión A Jesse Lozada Y yo lo veía Y desde niño Siempre este fue Mi sueño Y yo Para mí Bueno Yo lo veía Y me encantaba Y no me perdía Ningún programa De boxeo Telemundo De los titulares Recordamos también Que en Telemundo Estuvo en las transmisiones De las Olimpiadas Atenas Beijing Londres Y todo esto Y cuando uno suma Todas estas cosas lindas Que han pasado En la carrera De Jesse Lozada Es difícil Pero le voy a lanzar La pregunta Es que ha existido Algún momento Que usted recuerda Con más cariño En toda su carrera Bueno Te digo Eso que mencionaste De los Juegos Olímpicos De Atenas Fue realmente especial Porque era la primera vez En muchos años Que había regresado A Grecia Los Juegos Olímpicos Además Tuvimos la oportunidad De trasladar Al equipo completo De deportes Telemundo En aquella época A Grecia Para hacer la producción Y en conjunto Claro Por supuesto Con NBC Que había Un par de años atrás Habían comprado A Telemundo La cadena Telemundo Así que Fue una experiencia Realmente única Me dio la oportunidad Me dio la oportunidad De trabajar Con Dick Everson Que era el presidente De NBC Sports Que es una de las figuras Más famosas De este país De la televisión deportiva Y esos Y esos Creo que fueron Sus penúltimos Juegos Porque los últimos Juegos que hizo Fueron el 2008 Y después El 2012 Estaba Pero como consejero Ya estaba Semirretirado Y trabajar Con Dick Everson Fue muy especial Eso es una Una persona Tan interesante Que Ha quedado En la historia Aquí en Estados Unidos Un hombre Que Logró muchos triunfos Y muchos éxitos Y que tenía Tenía Creía mucho En el mercado hispano ¿No? Y él la verdad Nos ayudó mucho Para Para desarrollar Nuestra programación Política ¿No? La verdad Te digo Ese fue uno De los mejores También Y tener la oportunidad De ir a mundiales Y de trabajar En mundiales De fútbol Incluyendo El de Italia Y particularmente El de Estados Unidos ¿No? Que fue Fue algo Que rompió todo Por primera vez En este país Se empezaron a ver Se empezó a ver Interés Para Para poder Para poder Desarrollar El deporte Del fútbol ¿No? Y yo creo que Esos dos Dos eventos Si sobresalen Como Como algo Realmente Fuera de serie ¿No? Y ese Hay que decir La verdad Fue también Lo que ayudó Mucho Mi visión A A A darse a conocer Entre los norteamericanos Porque tuvimos Unos ratings Espectaculares Durante ese mundial De Estados Unidos Ahora ¿Cuál ha sido Ese momento Más difícil De su carrera Jesse? Bueno Momentos difíciles Siempre hay ¿No? Cuando yo hice El cambio De irme De Univision Para Telemundo Sucedió Porque Uno de nuestros Líderes Del departamento Etcétera Se fue Y entonces Hacia Telemundo Y básicamente Nos reclutó A todos Y imagínate Que yo había Trabajado 25 años En Univision Y no No quería Pues Estaba Un poco triste De irme Y de dejar atrás Todos esos Años Pero A la larga Fue una buena decisión Para mí Y Me ayudó A hacer muchas cosas Que nunca antes Había hecho Durante esos 15 años Que estuve ahí Y fue Uno de esos cambios Que son buenos Igual que el mismo cambio Que hice recientemente Para irme a Fox Deportes Y poder regresar A Los Ángeles Donde también Pues Tengo mucha familia Usted también hizo Radio Del 84 Al 87 Con los Rams Ha estado Ya lo decíamos Anteriormente Super Bowl Campeonatos Por supuesto Mundiales de fútbol ¿Extraña la radio Y ese y los ha O está todavía Vinculado De alguna manera? A mí me encanta La radio En este momento No Pero sí A mí me encanta La radio Me encanta trabajar En radio Lo hice por muchos años Y me gustaba mucho Porque tienes Tienes la oportunidad Que generalmente No se te brinda Tanto en la televisión De poder Pues conversar Y si quieres Hablar de una cosa Puedes hablar De esa cosa Una hora Si quieres O media hora Y en realidad Sacarle el gusto ¿No? Del análisis De la cosa ¿No? Aunque hay que decir La verdad En las cadenas deportivas Hoy en día De televisión También Las cadenas Que están dedicadas Cien por cien Al deporte Como lo es Fox Deportes También existe Esa oportunidad De desglosar Totalmente Lo que es Una pelea De boxeo Importante De un partido De la NFL De la NBA De fútbol De lo que sea ¿No? Yo creo que eso A mí me gusta mucho Y me gusta Poderme Haber reencontrado En ese tipo De cosas Trabajando En una cadena Que es Dedicada Cien por cien Al deporte Ahora En el año Dos mil catorce Publica Su biografía Un libro Que Le quería preguntar Primero Nuestros oyentes Donde pueden Comprarlo Me imagino Está en Amazon ¿No? Creo que sí Que todavía Está ahí Ok Se llama Creciendo Exitosamente Junto a los medios Hispanos Exactamente Exactamente Igual lo pueden Encontrar Ahí en Google Hacen Google search Ahí está Y sí Eso fue un proyecto Muy bonito Que en realidad La persona Que me estimuló A hacerlo Fue mi esposa Que me dijo Que no Debes hacerlo Y yo le dije Bueno No sé si voy a tener Tiempo Y me ayudó mucho En coordinarlo todo Con una compañía De De publicaciones Me ayudó muchísimo Para hacerlo Y al final del día Fue una cosa muy bonita Porque lo hicimos En inglés Y en español Y queda Con una parte De mi legado A lo que es El deporte En Estados Unidos En español En los medios En español Y es algo Para todos Los que trabajaron Conmigo también Porque menciono Muchos de ellos Y son Muy buenos recuerdos Que tengo De conocer A muchos atletas Importantes Y de Participar En eventos Que mucha gente Siempre me dice No ¿Quién quisiera yo Estar viajando De tal evento Al otro? Muchos amigos míos Por ejemplo Este fin de semana Estuve en Las Vegas Para la pelea De Wilder Contra Ortiz Y muchas personas Para la transmisión De la pelea Me llaman ¿Qué estás haciendo Esta semana? Digo No, no Voy a Las Vegas A hacer la pelea Tal Y dicen No, quién fueras tú Para ir a ver Este evento Lo que fuera Claro Y la verdad Yo lo disfruto Porque a mí me gusta Mucho el deporte Me gusta mucho El boxeo El béisbol La NFL Todos los deportes Me gustan Y no hay nada Como sentarse A ver un buen partido De cualquier tipo De deporte No, en eso estamos Más que de acuerdo Jessy Una de las cosas Que usted habla En el libro Que es muy interesante Es la evolución De los medios De comunicación De cómo empezó Todo esto Cómo están hoy en día Y de aquí A mí me sale Una pregunta Muy interesante Porque es un tema Que por lo menos Yo en mis redes sociales Personales Quizás Es un poco La misión De cómo surgió De cómo nació Con las bases llenas Y es Preguntarle Esta evolución De los medios De comunicación Hoy en día Estamos viendo Por ejemplo Cómo la radio No está muriendo Pero el podcast Está ganando Una gran importancia Estamos realmente Viviendo En una era Donde cada ser humano Puede ser un medio De comunicación Una compañía De comunicación Andante Porque con un teléfono Hoy en día Imagínense Es un aparato Más poderoso El que tenemos En la mano Ahora mismo Que el que tuvo Un presidente De Estados Unidos Hace 20 años Apenas Para dirigir Todo el país Y entonces Uno se pregunta Bueno Los medios Cambian ¿Qué usted Piensa de esto? ¿Cómo ve El futuro De los medios De comunicación? Tanto radio Televisión Los podcast Ahora Las redes sociales La influencia Que tiene Me encantaría Hablar un poquito Sobre eso Sí Y con mucho gusto Porque siempre He pensado Y está incluso Mencionado En mi libro De que Los medios Esta movilidad Que tiene ahora Con Televice Teléfonos Que son Inteligentes Que te pueden Comunicar Pueden mostrar Imágenes Inmediatamente Eso es una cosa Muy buena Básicamente Lo que yo veo Es que En el futuro Vamos a ver Más de eso Que son grupos Grupos Que se forman Para ver Eventos deportivos Que se juntan A lo mejor Diez O a lo mejor Mil Personas Y están todos Comunicando Entre ellos En un Ipad O en un Teléfono Durante La transmisión De un partido De fútbol Y eso A mí me parece Que es excelente Porque Le brinda Otro tono A lo que es El deporte Y Permite a la gente Compartir sus pasiones También Con las personas Que estamos Rarrando Nosotros Cuando estamos Rarrando Muchos partidos O Peleas de boxeo Etcétera Básicamente Estamos viendo El Ipad Y viendo Qué está entrando Qué comentarios Están entrando De la gente Para nosotros También Agregar eso A lo que nosotros Estamos haciendo Al aire Y eso Yo creo Que es una Una comunicación Le da una voz Al aficionado Que nunca tenía Antes Y eso Yo creo Que lo vamos A ver Más Y más En el futuro E incluso Creo que vamos A ver Y ya lo hemos Visto varias Veces En diferentes En diferentes Canales En diferentes Eventos En el cual Está corriendo Una cinta Con todos Los comentarios De las personas Que están viendo Sea en móviles O también En su casa Y se están Saliendo los comentarios Que creo Que son muy Muy importantes Yo creo Que eso es una cosa Que le da Más interés Al deporte Para el futuro Yo creo Que eso va a ser Así Y no va a haber Lamentablemente No va a haber Tanto Tanto énfasis En quién Está narrando O quién Está Haciendo Un comentario En En una Transmisión De televisión De un evento Deportivo Porque la televisión Hay que ver Esa es la realidad Por muchos años Va a tener Control Del deporte En vivo Y Pero yo creo Que no va a haber Tanto interés En quién Está narrando Un partido Sino más bien La gente Está comentando Grupos Está comentando Y viendo Los partidos En vivo Pero como te digo La televisión Si es lo que le queda A la televisión Es el deporte El deporte En vivo Que eso Es algo Que la gente Quiere ver Y la gente Deja de hacer todo Para ver un partido Que en vivo Porque el deporte Hay que verlo en vivo Es como mejor se disfruta Exacto En eso estamos Completamente de acuerdo Es algo que he hablado En muchos lugares Y siempre lo he dicho Yo aclaro siempre La televisión Está muriendo Pero no el deporte En la televisión O sea Va a llegar un momento Que el deporte Va a mantener a flote En la televisión A mí Alguien Por la parte también De marketing Que yo lo manejo Para la compañía mía Propia que he creado Que es con las aces llenas Y alguien me decía Tú siempre estás abogando Que los Facebook ads Los Instagram ads Es lo mejor que hay Que la gente Paga anuncios En la televisión Y realmente A través de las redes sociales Puede llegar a muchas más personas Por un precio Mucho más barato Pero a la misma vez Le he dicho A gente Que me ha entrevistado Que hemos hablado Sobre el tema Le he dicho Sí, pero Todavía anunciarse En un Super Bowl Es lo mejor que hay Para el que tenga el dinero Porque los eventos deportivos Van a seguir siendo Parte de la televisión Porque no es No hay otra manera De ver un evento deportivo Que no sea Evidentemente La televisión Cuando digo Puede ser un iPad Un teléfono Pero tiene que tener Un tipo de streaming Exacto Y el streaming Yo creo que el streaming Tiene su futuro Ya lo estamos viendo Con The Zone Que tiene a Canelo Álvarez Firmado un contrato El contrato más rico En la historia del deporte El atleta mejor pagado En la historia Y eso Eso tiene su futuro Y poco a poco Está llegando ese futuro Pero la televisión Todavía puede controlar Pero incluso Nosotros tuvimos La última vez Que Fox va a hacer Otra vez el Super Bowl Este año Pero antes de eso Se lo van turnando ¿No? Entre NBC CBS ABC Y Fox Y ahora le toca El turno a Fox Pero el último Que hizo Fox En el cual tuve La oportunidad De trabajar en Houston Tuvimos un rating Espectacular No solo En nuestras afiliadas De cable De Fox Deportes Sino también En el streaming Se hizo un streaming Del Super Bowl En español Que sacó Una barbaridad De audiencia Casi No muy lejos De lo que estaban Viendo en el cable Así que Si eso tiene Mucho futuro El streaming Es el futuro Pero va a tardar Tarda un poco de tiempo En que vaya Asimilándose Las dos cosas Porque eso es lo que va A hacer Se va a asimilar La televisión Al streaming La televisión Estará en el futuro En streaming Todo va a ser Sin cable Wireless Inalámbrico Claro Jesse Las millones de personas Gracias a Dios Que alcanzan a ver Nuestro contenido Todos los meses No me van a perdonar Literalmente Voy a tenerme Que quedar Trancado En mi casa No puedo salir de aquí Si no empezamos A hablar de béisbol Entonces Le quería preguntar Si no No me van a dejar Salir vivo De aquí De Miami Por cierto ¿Dónde vivo yo? No voy a poder Ni siquiera Llegar a la emisora De radio A trabajar Bueno Ahora tenemos que viajar A Carolina del Norte Que vamos al juego Contra Duke Yo soy el narrador En español De los huracanes De Miami Entonces no voy a poder Llegar al Aeropuerto Si no le pregunto ¿Cuál es su equipo De béisbol favorito? Mi equipo Favorito De béisbol Siempre fueron Los Yankees De New York Ahora si lo queremos Ahora si lo queremos Mi papá También seguía Mucho a los Yankees Incluso Tuve la oportunidad De conocer A un famoso Lanzador Cubano Camilo Pascual Que Estuvo ahí En los Yankees Cuando yo era chiquito Era bien pequeño Pero era muy amigo De mi papá Y pues Cuando estaba por Miami Siempre lo llamaba Y íbamos a almorzar Con él Y la verdad Lo quería mucho Él Y ya los Yankees En general También parte de mi familia También estaba ahí En Nueva York Incluso yo vivía Un tiempo en Nueva York También Así que Me encanta Me encanta ese equipo Es mi favorito Del béisbol Pero si te tengo que decir Que estoy En la serie De esta serie mundial La verdad Quedé Impresionado Con lo competitivo Que fue Y el hecho De que Ganaron Nada más Que de visita Que es una cosa Que nunca se ha dado En Estados Unidos En ningún deporte Profesional Ni en la NFL Ni en la NBA Ni en la NHL Ninguno de esos Se ha dado Una cosa Semejante Y esas son las cosas Bonitas del deporte Que uno no se espera Que pudiera pasar Y sin embargo Así fue Jugador preferido De toda su vida De todos los tiempos Si de todos los tiempos Se la puse difícil Esa es difícil Pero te digo Tengo varios Y quizás No necesariamente Porque hayan sido Los mejores Pero también Porque tuve la oportunidad De conocerlos Y A mi siempre me gustó Mucho Tony Oliva Que también Era un poco amigo De la familia Fue un pelotero Que creo que Si hubiera tenido Una carrera más larga Hubiera sido Un inmortal Del baseball De grandes ligas Ya sé que tuvo Sus problemas Ahí con lesiones Etcétera Pero Fue un pelotero Que la verdad Podía hacer de todo Y hasta hoy día Me acuerdo que fui A hacer una historia Con él Hace como 10 años En Minnesota Y fuimos a caminar Por un modo Con las cámaras Para que Todo el mundo Lo conocía Era una cosa Que es un hombre Que ya no había Jugado por muchos años Aunque si está vinculado Con el equipo En diferentes formas Pero Muy querido Fue un ser muy querido En el baseball De las grandes ligas Y Como pelotero Que verdaderamente Admiro por Sus hazañas En el deporte Sería Nolan Ryan Que fue Un lanzador excepcional Le vi varios partidos De él Que yo decía Bueno no puede ser Este hombre No es humano Porque Fue un pitcher increíble Y su último picheo A más de 100 millas Y con ese último picheo A más de 100 millas Se Bueno ya se lesiona el brazo Y no lanza más Con más de 40 años Todavía lanzando Juegos sin giras Y sin carrera Algo realmente fantástico ¿Qué opina De esta explosión De poder De las grandes ligas Hoy en día? Creo que Esto es un ciclo ¿No? Como todo Todos sabemos Que en realidad Todo lo hacen Aquí en Estados Unidos Porque también vale Lo que es el espectáculo ¿No? Lo importante Mantener el espectáculo Y siempre hacen Pequeñas Modificaciones Que básicamente Pues ayudan Un poco a estimular Lo que es La ofensiva O Mejor La defensiva Dependiendo Para mantener Un balance Y un equilibrio En lo que es el juego Y mantenerlo interesante Y creo que estamos En una época De De poder Desapareció Por un rato Por la cuestión De los esteroides Y cosas De ese tipo Pero Ahora está Regresando Y está regresando Bien Y todo limpio Gracias a Dios Así que Creo que El béisbol Es un buen momento Y un buen momento Y se está haciendo Lo que se puede Para reducir También El tiempo Que tardan Los partidos Que siempre ha sido Un problema En este país Y hoy más Hoy en día Que la gente No tiene mucho Es difícil Para que alguien Pase Tres Cuatro horas Viendo Una cosa Nada más Yo creo que El béisbol Tiene mucho futuro En ese sentido Ahora Usted tocaba El tema Del tiempo La duración De los juegos Si Jesse Lozada Fuera Ron Manfred Por un momento Y fuera el comisionado De béisbol De grandes ligas ¿Qué haría Para mejorar Todavía más Este juego? Yo creo que Para mejorar Este juego Hay que seguir Afinando Lo que es El tiempo Que se gasta A veces En el béisbol Y que no O sea Sale a hablar El manager Hay que empezar A ponerle un poco De límites Porque el juego Yo no cambiaría Nada del juego Porque el juego El juego no tiene reloj Es el único deporte Que básicamente No tiene un reloj Corriendo Y debe de ser así Yo no creo que Se debe cambiar El juego Fundamentalmente Son las cosas Alrededor Que se pueden Agilizar un poco Para reducir El tiempo Y no dejar Y se pueden imponer Algunas reglas Incluyendo El cambio De lanzadores Hay muchas cosas Que se pueden Se pueden acelerar Dentro del partido Para reducir el tiempo No es cuestión De quitarle Una hora A los partidos Es cuestión De quitarle Un poco De la parte Que permita Que una persona Cambie el canal Y yo creo Que esa es la Que diga No voy a ver Otra cosa Un rato Porque iban a estar Aquí Calentando un lanzador Y poniendo comerciales En fin Todas esas cosas Se pueden arreglar Sin quitarle El sabor Al béisbol Porque yo creo Que como deporte No se debería De cambiar nada Es un deporte Tiene mucha historia Ahora Jessy Ya para cerrar En su libro De su biografía Que publicó En el año 2014 Repetimos Se llama Creciendo exitosamente Junto a los medios hispanos Vamos a poner Por supuesto El enlace En la descripción De este podcast Que además sale Por muchos lugares Incluyendo nuestro canal De YouTube Que Pase MLB Vamos a poner El enlace Para que la gente Pueda acceder A comprar el libro Yo cito una frase Que usted dice En el libro Que es Que considera importante Ayudar A crear una nueva Generación de periodistas Que serán líderes De la evolución De los medios hispanos En Estados Unidos Yo voy a ser aquí Un poco egoísta Ya que estoy Haciendo el El programa No, el podcast Y yo Le quiero pedir a Jessy Los ha dado un consejo Bueno, para mí Para todos los jóvenes Que estamos Iniciando En este medio En este mundo Que consejo Usted me puede dar A mí Y bueno En general A todos los que Escuchen Este podcast Para seguir Creciendo En este medio Y para poder Conseguir nuestras Metas Nuestros sueños A la hora De narrar A la hora De presentar A la hora De comunicar Yo creo que Mira, lo más importante Es abrazar Lo que es el cambio En los medios Cómo está cambiando Y hacia dónde va Porque al final del día Todo va a ser positivo Entonces Lo que hay que Mucha gente No Están renuentes A cambiar Y aceptar Los cambios Que se está viendo En los medios De comunicación Y de la manera En la cual El aficionado Mira los partidos Y Forma parte De lo que es Los medios Muchas personas No les gusta eso Quieren nada más Que lo que se estaba haciendo En los años anteriores Yo creo que hay que Hay que recibir Todos los cambios Y hay que No perder fe En lo que uno está haciendo Aunque Aunque venga alguien Y diga No, eso no sirve Eso no Nadie va a ver eso Nadie va a escuchar eso Yo no creo en eso Al contrario Yo creo que Eso es lo mismo Que decían De la televisión española En Estados Unidos En 1970 Decían No, nadie va a ver eso Eso no No va a tener dinero Eso Ese mercado No va a producir nada Y tenemos compañías Como Univision Que fue vendida Por 13 mil millones De dólares Digo Años atrás En fin Es un negocio Espectacular La televisión Y los medios En español En Estados Unidos Sin embargo En 1970 Nadie creía Que eso iba a llegar A nada Todo el mundo decía No, la gente Llega a Estados Unidos Aprende inglés Y ya Para que vean Estaban totalmente equivocados Y el hecho De que perdió Mucho dinero La televisión española Al principio Es una clara muestra Que si tú te mantienes En lo que tú crees Que va a tener éxito A la larga Si lo va a tener ¿No? Wow La verdad Mira ese consejo Me lo llevo Porque es algo Que yo siento Todos los días Y cuando todo esto Cuando incluso empezó El proyecto De Conoja Serena Yo siempre he creído Y sigo creyendo En la manera En la que Estamos haciendo Estamos comunicando Y estamos informando Al hispano De béisbol Que la razón Principal De todo esto Es que Yo siento Que el hispano Carece De información La mayoría De los documentales De todo Muchas cosas Están en inglés Y entonces Una de las Metas mías Como tal Es informar Enseñar Tratar de Todo lo que uno sabe Y comunicar Las noticias De manera fácil Simple Para que Para que las personas La puedan entender De una manera Divertida De una manera Tranquila De una manera Que pueda llegar A todos ¿No? Y utilizando Por supuesto Los medios Que más utiliza La gente A través De lo que son Las redes sociales Jesse Por mi parte Solamente Darles las gracias De verdad Para mí Es un orgullo Es un honor Como cubano Como Personas Que trabajan En este medio Y como director Y creador De Con las bases llenas De verdad Nos estamos vistiendo Aquí de gala Estamos de verdad Sacando la alfombra roja De tenerlo usted Con nosotros Así que solamente Agradecerle De verdad Por este tiempo Que nos ha regalado Muchas gracias A ti Y la verdad Pues es contento De conversar contigo Un buen rato Sobre esto Y también recordar Al público Que en febrero Tenemos una gran cobertura En Fox Deportes De lo que es El Super Bowl Vamos a estar ahí Toda la semana De domingo Domingo Veinte horas De programación Tenemos los derechos Exclusivos Del juego En español Y pues Vamos a tener Programación Todos los días Con cobertura especial Así que La verdad Pues un placer Conversar contigo Y a ver si Nos encontramos Por allá Por Miami Pero vamos a estar Allá Para el Super Bowl Seguro que sí Si Dios quiere Señoras y señores Amigos De Con la Base Llena Este fue Jessy Lozada En nuestro podcast De hoy Usted recuerde Por supuesto Mantenerse conectado Con nosotros Seguirnos En todas las redes sociales Arroba Con la Base Llena Y nos vamos Como siempre Con la frase Del bambino Bayru Que dijo El béisbol Es Y siempre será El deporte Más lindo Del mundo Chao Se le quiere